¿Qué es la ciencia ciudadana? Ahora voy a contaros un poco algunos conceptos de ciencia ciudadana, como introducir a qué es este término tan empleado. Voy a hacer un repaso rápido de las principales características y algunos ejemplos para que entendamos mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia ciudadana. Para mí, cuando escucho el término ciencia ciudadana, lo que se me viene a la cabeza realmente es participación, ciencia participativa, como le dicen en Latinoamérica, por ejemplo. Me parece un término mucho más visual que quizá ciencia ciudadana. Finalmente, lo que tenemos recogido bajo este término, como tengo aquí puesto, es la participación del público general en actividades de investigación científica, en el cual van a contribuir esos ciudadanos participantes, ya sea a través de sus conocimientos, su esfuerzo intelectual al llevar las tareas, del gran conocimiento de su entorno, como comentaba Felipe, o como vosotros mismos sois ejemplos de ellos, la parte bonita de la ciencia ciudadana es que cualquiera pueda aportar su conocimiento, venga donde venga, cual sea su actividad laboral y profesional. Hasta ahora, el mundo de la ciencia estaba poco clasista, muy restringido a aquel que fuera investigación formal en una institución asociado a un lugar de investigación. Gracias a esta ciencia ciudadana, lo que sí que vemos es que se puede abrir más el abanico, que por fin esa gente que había sido apartada, a pesar de que su ocio, sus aficiones o todo su tiempo libre lo dedicara a este tipo de actividades, no eran tan tenidos en cuenta. Incluso el trabajo de técnicos, de consultoras ambientales, que no entraban tan estrictamente en lo que era realmente ciencia, hacer ciencia convencional. Si vemos esta definición más aplicada a nuestro contexto de la conservación de la biodiversidad, vemos esta definición en la que decimos que, bueno, ¿cómo trabajan los ciudadanos con la conservación? Pues mediante la recogida voluntaria de información ambiental, para mejorar el conocimiento del medio natural, incluir los seguimientos biológicos y recolección e interpretación de observaciones ambientales. Lo que vamos a conseguir es una participación con mayor, consiguiendo mayor información al final, de todas esas personas que de otra manera no los teníamos en cuenta. Además, bueno, seguimos al siguiente. Todo este tema de la ciencia ciudadana es importante, al igual que el mismo GBIF, estamos enmarcados en lo que se conoce como las políticas Open Science, nuestras iniciativas Open Science. ¿Qué hablamos? Como pongo ahí ese hashtag siempre abierto. La Open Science, digamos que son una serie de directivas de filosofía, de trabajo en realidad, en la que vamos a hacer que la ciencia se lleve a cabo de una manera que permita a muchas más personas contribuir, aportar, colaborar, agregar información y sobre todo que toda la inversión de dinero público, sobre todo, se vea recompensada con un mayor intercambio de datos, un mayor crecimiento de información, la colaboración entre instituciones, colaboración entre investigaciones, mayor visibilidad de esos productos de investigación que se generen gracias a la distribución y redistribución, sobre todo, beneficios económicos, al no reduplicar esfuerzos, al no volver a invertir en lo que ya teníamos y toda esa inversión pública realmente poder aprovecharla. Además, aquí tenéis un poco el resumen y algunos beneficios, pero todas estas iniciativas que nosotros llevábamos a cabo, lo que os comentaba del vídeo que hemos puesto al comienzo del CEPS, allí todos los materiales que hemos creado son de libre consulta y de libre uso. Estamos en esa filosofía de que todo lo que creamos, sobre todo al ser con dinero público, tengamos que hacer por redistribuirlo, que se vuelva a aprovechar y que con ello se vuelva a generar todavía más conocimiento del que era el inicial. Además, todo este escenario de la Open Science y de los Open Source nos van a generar un escenario que es abierto, voluntario, participativo y transversal, que creo que es una de las grandes fortalezas que tiene la ciencia ciudadana. Es decir, que todos tenemos derecho a participar en ella, haciendo una ciencia mucho más democrática, en la que más personas puedan tanto acceder para aportar sus informaciones como a la vez, poder contribuir con sus análisis, con sus estudios y con sus opiniones, al final, regenerando. Como bien decía Felipe, además, esta ciencia ciudadana se ha visto muy, muy beneficiada gracias a la revolución digital y de las tecnologías de la información y la comunicación. Sobre todo, ahora llevando un smartphone en nuestro bolsillo, llevamos un gran sensor que no solamente nos va a dar posición, sino que va a recoger gran cantidad de datos con un aparatito que llevamos en el bolsillo diariamente. Entonces, ese creo que es también uno de los grandes motores que ha hecho que actualmente la ciencia ciudadana, como hemos visto en los datos de Felipe, esté cogiendo ahora mismo tantísima importancia. Bueno, ¿dónde se aplica? Pues realmente el término es muy, muy flexible, de hecho, también es bastante confuso en algunas ocasiones. Se aplica a muy diversas disciplinas y además a proyectos de diferente ámbito, tanto de pequeña escala a gran escala, online, presenciales, de diferentes temáticas, desde cuestiones locales como puede ser un foco de contaminación o la presencia de un organismo muy en concreto hasta poder estudiar procesos mucho más globales como por ejemplo migraciones de mariposas, migraciones de aves, que de otra manera nos costaría muchísimo más esfuerzos. Aquí os he dejado un enlace que va a la página Científica American en un apartado que tiene sobre ciencia ciudadana para que podáis, aquí se puede ver y consultar en Topics, tener diferentes temáticas en las cuales se ordenan estos proyectos y aquí tenéis un listado, un montón de páginas, hasta 13 páginas de diferentes proyectos e iniciativas de ciencia ciudadana alrededor del mundo. Además, también os he dejado este enlace al Observatorio de Ciencia Ciudadana de España, esta es una iniciativa desarrollada por la FECID y Vercibis en el cual se intenta, las iniciativas de ciencia ciudadana han crecido exponencialmente, a lo loco, en muchos casos de manera desorganizada y lo que se pretende en este observatorio es por lo menos crear un listado de todas las grandes iniciativas que hay. Aquí podemos verlo en el listado también, os lo he dejado para que luego consultéis y trastéis y miréis, en el que lo pueden listar por su localización y a la vez por la temática en la que trabajan. Si tirase, bueno, aquí en el listado, aquí tiene 162 entradas recogidas, si vemos aquí en área de conocimiento, pues las tenemos súper variadas, las iniciativas, arquitectura, ciencias sociales, medicina, salud, en general. Se está aplicando a muchísimos campos. A ver, aquí seguimos. Y bueno, pues eso, ahí os he dejado los enlaces para que lo podáis consultarlo y lo vichéis. Aquí, algunas, quería comentaros algunas principales características que van a definir esta otra forma de hacer ciencia. Por un lado, bueno, son extraídas de los 10 principios para ciencia ciudadana, os he dejado aquí el enlace de la Sociedad Europea para la Ciencia Ciudadana. Primero, destacar que no es un nuevo enfoque, no es una nueva forma de hacer ciencia, sino todo lo contrario, quizás sea de las formas más antiguas de hacer ciencia. Os he dejado aquí la foto de Henry David Turo. Este hombre, en los años, en 1850, ya comenzaba a hacer sus primeros pinitos estudiando la fenología, apuntaba todas las observaciones de plantas, insectos, pájaros que veía en su entorno, en los bosques que ven por Massachusetts, por ahí. Y a día de hoy, sus datos se están empezando a utilizar y se están metiendo en las redes fenológicas de Estados Unidos para su uso. Sobre todo, esta forma de hacer ciencia ha sido muy, muy popular en Estados Unidos y en Canadá, donde allí la colaboración ciudadana, la participación y también la promoción desde, sobre todo, asociaciones y organismos, ha sido bastante potente de siempre. En Europa, estamos comenzando a igualarnos en esos, bueno, por lo menos en el número de iniciativas, no tanto en, quizás, en toda la gente que pueda participar, ¿no?, por su gran cantidad, pero ahí vamos. Otra de las características, súper importante, es que los ciudadanos deben de contribuir activamente y deben de poder participar en cualquiera de las fases. Además, se han de producir resultados científicos nuevos con toda esa información recopilada que nos permita responder a nuevas preguntas. Además, va a contribuir a la difusión del conocimiento y es súper importante también, igual que el punto anterior, se necesita de la participación masiva de la población. ¿Por qué? Porque si no, es la única forma en la que estos datos, bueno, una de las formas es que estos datos de ciencia ciudadana obtengan robustez científica y validez científica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un patrón de la naturaleza, patrón complejo, que es difícil de estudiar, a través de la ciencia convencional, bueno, pues vamos a tener muy pocas posibilidades, o sea, muy pocas medidas a poder tomar porque son costosas, porque lleva un tiempo, dinero, todos los que os dedicáis a la investigación lo sabemos, que es la parte más complicada, quizás, el obtener datos. Entonces, bueno, pues vamos a coger medidas muy exactas, sabiendo bien dónde vamos a estudiar, dónde vamos a medir, para hacer mucho más rentables esas inversiones. Sin embargo, con la ciencia ciudadana lo que vamos a obtener es un gran número de observaciones, posiblemente mucho más variopintas, con mucha más variabilidad, pero al final el gran número de medidas tomado es lo que nos va a dar la robustez al estudiar ese patrón. Y, bueno, hay bastante literatura ya sobre esto, en el que te comparan iniciativas llevadas únicamente a través de ciencia convencional, otras mixtas y otras de ciencia ciudadana, y ves cómo los resultados finalmente terminan cuadrando. Más características. Todos los participantes han de beneficiarse, ya sea el científico profesional o el científico amateur. Ambos tienen que obtener beneficio de la experiencia. Uno ya sea incrementar su conocimiento, el científico profesional, pues obtener los datos que necesitaba para su estudio, para llevar a cabo su análisis, por ejemplo. Como os comentaba antes, los científicos amateur deben de poder participar en todas las tapas del proceso, ya sea en el diseño, en el análisis, la toma de datos, la comunicación posterior, la divulgación. Esto así de primeras puede parecer un problema, pero, bueno, creo que es una de las fortalezas que tiene, el poder participar en todo esto. Los proyectos han de ser muy transparentes, es decir, debemos de comunicarnos continuamente con los participantes que tenemos, tenemos que tenerles siempre informados de lo que está sucediendo, tanto de cómo evoluciona el proceso, como de los dineros que tenemos o los resultados que se van obteniendo. Eso es muy importante, porque si no el participante, el ciudadano se va a sentir excluido de este proceso y como que es mano de obra barata y ya está. No, tiene que formar parte. Es súper importante también, y que viene relacionado con lo que hablábamos antes, de toda la filosofía open access, los datos deben de ser, datos, metadatos, resultados, publicaciones, deben ser públicos y accesibles. Esa es la gracia, para que se pueda volver a reutilizar y que todo ese esfuerzo de muchísima gente pueda ser beneficiada. O sea, toda la sociedad se pueda ver beneficiada. Además, todos los científicos amateurs y no amateurs deben de ser reconocidos en los resultados. Y muy curioso ahora cuando ves publicaciones basadas en datos científicos, toda la parte de agradecimiento se ocupa a lo mejor un folio entero. Y porque ahí tienes que estar, que es una de las partes en las cuales el ciudadano también se puede haber reconocido, aunque sea el aparecer tu nombre, tu aportación, al final de un artículo científico. Pues para muchos, a mí por lo menos me serviría como recompensa. Además, esto es uno de los problemas que todavía tiene la ciencia ciudadana, es que los proyectos no se pueden evaluar, quizás igual que otros. Hay que tener en cuenta la producción científica que va a generar, la calidad de los datos que están generando, el cómo se toman esos datos, y además el alcance que va a tener en toda la sociedad. El realmente cómo ese proyecto ha conseguido generar experiencias, cambiar conciencias, conseguir mucho más ciudadanos científicos al final, el democratizar la ciencia una vez más. Aquí os he dejado el ejemplo del juego de datos de EBER, como comentábamos antes, que está colgado en el portal internacional. Lo he enlazado para que podáis, lo quiero enseñar un poco porque esto es una pasada, son 270 millones de registros de aves. Ya se acaba con esta iniciativa del Cornell Laboratory of Ornithology. Aquí veis todos los puntos de observaciones. Los registros, para que veáis cómo este proyecto cumpliría con estos requisitos de ciencia ciudadana, estos registros son accesibles por parte de todos nosotros, de cualquiera que se conecte, dándolos simplemente aquí a descargar, podríamos descargarnos todo el juego. Además, aquí se ha sido citado siete veces, es decir, que esos datos que se tomaron gracias a la participación de muchos miles de personas aparecen ahora mismo en artículos científicos, que también podemos acceder a ellos, otro de los requisitos que veíamos. y si veis aquí la actividad que tiene, es una parte muy chula del portal nuevo, podemos ver todas las descargas y actividad que ha tenido este juego de datos, de dónde se han utilizado, para qué se han pedido y qué actividad está teniendo. Todo esto, pues, yo creo que contribuye por lo menos a hacer comunidad, a hacer ciencia, a aquel que haya aportado su lista de observaciones de su paseo, a Ebert, el poder ver que su paseo puede contribuir a un estudio de distribución de la especie que sea, realizado en Kentucky, pues bueno, yo creo que a mí por lo menos me ayuda. Y bueno, aquí quería comentar así rápidamente algunas de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tenemos en esta ciencia, que quizás es el momento para trabajar con ellas y poder mirar hacia adelante y que sea mucho más potente la ciencia ciudadana que estamos desarrollando a partir de ahora. Las principales debilidades, quería sobre todo destacar, algunas que ha comentado Felipe, pero sobre todo son las dificultades de implementación para algunos organismos de más difícil identificación, que es más difícil llegar a ellos. Aquí tenemos en este gráfico un ejemplo de, por ejemplo, el tema de los pájaros, cuántas observaciones se tienen, en comparación con mamíferos, mucho más difícil de observar en la naturaleza. En cuanto a insectos, entre el epidóptero y no el epidóptero, tres cuartas, la mayor o menor dificultad en cuanto a la identificación va a condicionar mucho el número de registros que podamos tener a ello. Otra de las debilidades, pero que a la vez yo lo veo como una gran oportunidad, es que se necesita establecer protocolos sencillos o cuanto menos muy bien explicados en cuanto a la recogida y la validación de los datos. Es decir, no todas las metodologías que hemos podido leer otros artículos nos servirían. Estas metodologías hay que hacerlas mucho más desmenuzadas, más paso a paso, para que cualquiera, sin problemas ni confusiones ni nada, pudieran participar y tomar datos. Entonces creo que también es un momento de aprovechar para decir, bueno, a ver, una campaña que nos pueda resultar complicada, pero cómo podemos hacer que una gran parte de la población, mediante una buena explicación y una buena guía, puedan llegar también a participar. Creo que es un esfuerzo bastante interesante. En cuanto a las amenazas, sobre todo, todas estas que os cuento aquí, vienen a ser que, el no haberte reconocido, que la sociedad civil o los gobiernos o otras instituciones no apoyen estos proyectos y las iniciativas. Y las puede hacer que sean de muy corto recorrido. Si tú tienes un buen soporte, una buena ayuda, pues estas iniciativas sí que van a poder recoger datos a lo largo del tiempo. Y más todavía, si cuentas con el apoyo de población local, de empresarios, de gobiernos, pues te va a salir mucho más reforzado. Esto que os pongo como ejemplo es algo de que no tiene que ser siempre así. Os pongo el caso del proyecto Limes Platalea, desarrollado en la provincia de Cádiz, que ellos cuentan, aquí en esta foto hay personal de la administración, hay personal de centros comerciales de alrededor que les han prestado apoyo y gracias a la campaña que lleva varios años desarrollándose, han podido trazar o están trazando la ruta migratoria de la espátula, de la espátula superminsular que no se conocía hasta el momento que pasaba muy bien con ellos. Más, las fortalezas que tienen, pues principalmente es una alta relación con este beneficio. Como decíamos, hay estudios, sabéis que son imposibles ni siquiera de dimensional o de presupuestar para llevar a cabo de toda la gran cantidad de datos que tendríamos que recoger. Gracias a la ciencia ciudadana, al aporte de los voluntarios, esto es un poquito más abarcable, desde luego. Además, bueno, el que te permita llevar a cabo esos estudios a gran, largo plazo, nos va a permitir poder coger datos en muy diferentes escalas, temporales y espaciales, lo que nos va a ayudar a muchísimos proyectos de conservación que hasta ahora estaban mucho más limitados en el espacio. Este ejemplo que os dejo aquí es el seguimiento de la migración otoñal de aves marinas en el estrecho, gracias al cual, después de varios años de seguimiento, pues la población de pardellos baleares que pasan el estrecho empezó a tener unos números más consistentes de lo que realmente pasaba en ese otro lado del estrecho. Hasta entonces era también desconocido. Además, otra de las fortalezas es que la población al sentirse implicada en esos proyectos, las decisiones que se tomen a partir de ellos como son más suyas, no vienen de alguien de un listo que ha venido a hecho un estudio y va y te lo cuente y te lo tienes que tragar, no, mucha gente ha participado, ha colaborado, han dado sus opiniones y las decisiones de gestión que se tomen a raíz de eso son mucho más democráticas, más trabajadas por todos. Por último, la gran oportunidad, sobre todo, pues eso, la mejora de las nuevas tecnologías, el permitir que haya sensores mucho más baratos que podamos llevar al campo, que nos permitan coger otro tipo de variables ambientales, está permitiendo una gran generación de conocimientos y que la interrelación entre, pues lo que es los científicos, la ciencia, el gobierno, las instituciones y la población realmente empiecen a fluir, que haya mucho más contacto e intercambio de datos y de información y que los tres estamentos puedan contribuir dándole el uno al otro. Aquí en estas últimas diapos lo que os he puesto son algunos proyectos e infraestructuras, en esta primera las infraestructuras que recogen iniciativas de ciencia ciudadana más relevantes a nivel internacional, destacar que tanto GBIF como CREAS creo que también somos ahora mismo ya socios de la European Citizen Science Association, todos tienen enlaces, podéis pinchar luego en cada una de las imágenes y os dará más información de cada una de las iniciativas y aquí os he dejado también un enlace que me lo encontré antes de ayer en la Wikipedia en la que nos dan una lista enorme de proyectos de ciencia ciudadana que tienen aquí listados, hay bastantes de Europa y bueno, echarle un vistazo porque me ha parecido bastante interesante, tenéis muchísimas iniciativas con todos sus datos, su lugar, sus duraciones, vamos, ejemplos y aquí lo que os muestro son ya plataformas y aplicaciones que nos van a permitir al igual que tenemos Natusfera pues el ejemplo de Ebert, Observadores del Mar, Mosquito Alert y Naturalista que es el padre de Natusfera, ya veremos, Fenodato, todos los programas de seguimiento de SEO que luego os contarán, muy diferentes, bueno, el seguimiento de Inbert, de la migración de mariposas, esto es muy interesante para medir el ruido de nuestras ciudades de lo que soportamos diariamente, me parece muy chuli esa, y bueno, eso, que hay iniciativas para todos los gustos y colores de muchísimos campos y que van a recoger muchísimos tipos de información. Aquí os he querido dejar algunos artículos que me parecen interesantes que están recogidos en la página de la EXA, en la parte de documentación, os he hecho esta selección que ponen, enmarcan bastante bien algunas de las líneas de ciencia ciudadana y los conceptos generales y bueno, para empezar ya está. Gracias. 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 Gracias.